Estudiamos la distancia de un punto a un plano en el espacio. Esta fórmula que vamos a calcular sirve también para calcular la distancia entre dos planos paralelos, la distancia entre una recta y un plano que sean paralelos y la distancia entre dos rectas que se cruzan. Existen muchas maneras de ver estas fórmulas. Por ejemplo, una de las opciones es la que tenemos en el libro de Osford, que nos habla de que la distancia del punto P al plano pi la podemos calcular utilizando la proyección del vector a P, que une un punto cualquiera del plano con el punto P, sobre el vector normal. Vamos a ver alguna opción más. Una segunda versión es la que vemos en este archivo de Autograff. Para calcular la distancia desde el punto rojo al plano verde, que sería esta que está aquí marcada de color amarillo, construimos un paralelepípedo con los dos vectores del plano y el vector que une un punto cualquiera del plano con el punto que nos dan. Como el volumen de la figura es área de la base por altura, podemos despejar la altura igual al volumen entre el área de la base y calcular así la distancia. En todo caso, en la fórmula que vimos antes, este numerador, igual que este, el numerador representa el volumen del paralelepípedo. Y el denominador, que sería el módulo del producto vectorial de los dos vectores de la base, es decir, el módulo del vector normal, representa el área de la base. Una tercera opción es formar una suma de vectores. Para ello, tomamos un punto cualquiera del plano, lo unimos con la proyección del punto dado, ese será un vector. El otro sumando será el punto y su proyección. Y la resultante es el vector de color blanco que une el primer punto con el que nos dan. Si esta suma se multiplica por el vector normal, obtenemos la misma ecuación que teníamos al principio. Esta que tenemos aquí, que nos da también la distancia del punto al plano. Cualquiera de estas versiones sirve para calcular también la distancia entre dos rectas que se cruzan. Porque, como vemos, cuando dos rectas se cruzan, se puede formar también un paralelepípedo. Los tres vectores que forman esta figura son los dos vectores de dirección de la recta y el vector que une un punto de una de ellas con un punto de la otra. Para terminar nuestro breve repaso de cálculo de distancias, hallamos la distancia de un punto a una recta. Esta fórmula vale para dos casos, la distancia de un punto a una recta y entre dos rectas paralelas. Hay que fijarse bien en la diferencia. Cuando se cruzan, forman una figura en tres dimensiones, un paralelepípedo. Y cuando son paralelas, van a formar una figura en dos dimensiones, un paralelogramo. Para hacernos una idea, tenemos ya aquí el paralelogramo construido. Queremos calcular la distancia desde este punto de color rojo a la recta de color rojo. Esta proyección ortogonal es la medida que queremos calcular. Construimos un vector auxiliar que une el punto que nos dan con un punto de la recta y este vector blanco más el vector de dirección de la recta forman el paralelogramo cuya altura nos va a dar la fórmula de la distancia. Puesto que el área es base por altura, si despejamos la altura en esa expresión, obtenemos la ecuación que podemos ver aquí. El numerador representa el área de la figura y el denominador la base. Puesto que el área es base por la recta de 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 la recta.